Música Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy con mi amiga Samantha y Kevin vamos a armar juntos un rompecabezas en inglés ¿Estás lista Samantha? Sí Vamos a empezar Ay, no son muchas piezas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que empezar una por una Muy bien, vamos a empezar Samantha, ¿cuál es la primera letra? Sapo No, no es sapo La primera letra es la A Así que vamos a buscar la A juntos Música Se dice manzana Muy bien, pero en inglés manzana se dice apó Empieza por la A Se dice apó Muy bien, ahora vamos a buscar la siguiente que sería la B Muy bien, la siguiente palabra sería la B A B Y con la B decimos bird Que sería el pajarito Bird ¿Cómo se dice pajarito? Bird La siguiente sería ¿cuál? Ya tenemos la A y la B ¿Cuál sigue muchachos? Samantha, ¿cuál sigue después de la B? No sé Yo te diré Sigue la C Vamos a buscar la C Música Muy bien, ya tenemos muchas Mira A, B y C Ahora sigue ¿Cuál sigue Samantha? Ah, un abracito Sigue la D Vamos a buscar la D Sí Música 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 Muy bien Ya tenemos A D C D Ahora sigue ¿Cuál sigue Samantha? El pecado No sigue No sigue el pescado Sigue la E Vamos a buscar la E Música Lo estás haciendo muy bien Samantha Ahora, mire Ay, otro bracito Es muy tierno Muy bien Empecemos con A B C D E Y ahora sigue ¿cuál? ¿Cuál sigue? Sigue la F Vamos a buscar Vamos a buscar la F Música Música Ahora sigue la G Ahí está Muy bien Vamos a ponerla Música 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 Muy bien Ya tenemos muchas Samantha Ahora vamos a ver ¿Cuál sigue? A Música 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 Ahora sigue la I Vamos a ponerla Música 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 Ahora vamos a buscar la J ¿Dónde está la Samantha? Ay, la encontraste muy bien Vamos a poner la J ¡Excelente trabajo! Ahora tenemos que encontrar la K ¡Ah! Ya Samantha la encontró Muy bien Samantha, vamos a ponerla La que sigue es la L, Samantha ¿Dónde está la L? Vamos a buscarla ¡Muy bien! ¡La encontraste! La que sigue es la M, ¿verdad Samantha? Vamos a buscarla ¡Ah! ¡Muy bien! Ya tenemos la L Amiguitos, ponla Samantha Muy bien, ahora vamos a continuar con la N ¿Dónde estará la N? Ayúdame a buscarla amiguitos ¿Dónde estará? ¿Cuál es? Vamos a revisar A ver A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ¿Cuál letra sigue? Sigue la O ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora vamos a ponerla acá Muy bien Samantha, chócala, chócala ¡Excelente! Ahora, después de la O ¿Sigue cuál? A ver amigos, ayúdenme A ver, a ver L, M, N, O ¡Ah! ¡La P! Sigue la P Papá, vamos a buscar la P, Samantha ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, a ver No, eso no es Ahora sigue la Q Vamos con la Q, Samantha Muy bien Ahora vamos a ponerla Ahora sigue la letra R Ay, Samantha Hay que buscar la letra R ¿Cuál es? ¡Muy bien! Lo haces muy bien Ahorita las vamos a decir todas en inglés ¿Verdad? A ver Vamos a ponerla Espero que ustedes estén jugando con nosotros en casa Ay, cuidado con mis orejas Bueno, sigue la letra S A ver, ¿cuál es la S? Muy bien, Samantha Las conoces muy bien Vamos a ponerla entonces en el rompecabezas Ahora vamos a encontrar la letra T ¡Perfecto, Samantha! Ahora vamos a poner la letra T en nuestro rompecabezas Ahora sigue la U ¿Cuál de estas es la U? ¡Perfecto, Samantha! Ahora vamos a ponerlo en nuestro rompecabezas Ahora sigue la letra V A ver, Sammy Vamos a buscar la letra V Nos quedan muy pocas ¿Cuál es? La letra V Acá está No, esa no es No, esa tampoco No, no es la letra T Muy bien Luego de la V Luego de la V sigue una de mis favoritas, Samantha La W Vamos a buscarla Muy bien Ya casi vamos a terminar Lo estás haciendo muy bien Ahora lo que sigue es la X ¿Dónde está la X, Samantha? ¿Cuál es la X? Ay, qué emoción Ya vamos a acabar Lo estás haciendo muy bien Chocala, chocala, chocala Muy bien Ahora lo que sigue es la Y ¿Cuál es la Y? Nos quedan solo dos Muy bien Ahora vamos a ponerla en el rompecabezas Y por último nos queda la Z Ya la vamos a poner Muy bien amigos Ya tenemos nuestro rompecabezas Vamos a leerlo con detenimiento A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 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 W Vamos a ver qué se escribe con cada una A es Apple Y Apple quiere decir manzana Muy bien Con la B decimos Bird Quiero decir Pajarito Con la C decimos Car Ay, qué fácil, quiero decir carro Con la D decimos Dragonfly Ay, qué, qué es eso Es decir, libérula Ah, qué bien Con la E decimos Elephant Ay, fácil, elefante Con la F decimos Frog Que quiere decir rana Con la, con la, con la G, cómo se dice La G se dice G, que es Giraffe Es decir, jirafa Con la H decimos House Que quiere decir casa Ay, qué delicioso, con la I, cómo es Con la I decimos Ice Cream Se dice I y decimos Ice Cream Con J decimos Jellyfish Es decir, medusa Con la K decimos Kite Ah, cometa en inglés se dice Kite Ah, qué bien Con la L decimos Ladybug Ah, una mariquita Y con la M decimos Simio o Monito Así es, Monkey Con la N decimos Nut Que son las avellanas Con la O decimos Orange Que sería la naranja Ay, con la P decimos Pera, ¿verdad? Así es P decimos Pear Con la Q decimos Queen Bee O la abeja reina Con la R decimos Rainbow Que quiere decir Arcoiris Con la S decimos Snail Ay, o sea, un caracol en inglés se dice Snail Así es Con la T decimos Truck Con la U decimos Umbrella Ah, la Zambilla se dice Umbrella Con la V decimos Vase Que sería Jarrón Ah, como es que rompí esta semana Con la W decimos Water Can Que es Regadera Con la X decimos X-Ray Que serían los rayos X Con la Y o Y en inglés Decimos Yarn Que sería la bola de estambre Y con la Z diríamos Zebra Porque se dice Z Aquí está todo el abecedario, amiguitos Repitan conmigo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Hoy queremos agradecerle a Samantha por no habernos ayudado Gracias Samantha, dame un abrazo Chau, 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 chau ¡Gracias!